En un pueblo ya perdido sin saber de tu existencia Con el fuego de tus ojos te clavaste en mi sentido Tan bueno un momento junto que tiraste al olvido Por culpa de mi ignorancia y pienso que te he perdido Ojalá que te dé tu cara con salida, recato de mi paciencia Que solo con tu sonrisa se me cierra la conciencia Y en tu manera a mi me vuelve loco Y me amo mi realidad, por lo menos me conformo Y aunque viaja queda perdido Soy amigo que el mal que hace se equivoca Hoy lo hice mi esperanza, mañana duele tu boca Quisiera gritar que mi corazón se aboga Y que nadie en ese mundo te amará Más de mis besos ¡Aguita el culo! Te darás cuenta algún día que el dolor que llevas dentro Se hará un camino de rosa donde los dos pasearemos No hace falta más palabras, los hechos te alumbran Y tiranás de mis manos y tiranás de mi mano y hasta la orilla del mar Más de mis manos y tiranás de mis manos y tiranás de mi paciencia Y es que solo tu sonrisa a mi me cierra la conciencia Y es que tu manera a mi me vuelve loco Y me amo mi realidad, por lo menos me conformo Y aunque viaja queda perdido Soy amigo que el mal que hace se equivoca Hoy lo hice mi esperanza, mañana duele tu boca Quisiera gritar que mi corazón se aboga Y que nadie en ese mundo te amará Más de mis besos ¡Más de mis besos! Soy amigo que el mal que hace se equivoca Hoy lo hice mi esperanza, mira bien Mañana lo hará tu boca Quisiera gritar que mi corazón se aboga Y que nadie en ese mundo te amará Más que a mi persona Soy amigo que el mal que hace se equivoca Solo digo que el mal que hace se equivoca Que se equivoca loca Ay, ay, cosa linda No te acuestes a dormir Que mira que no sé qué voy a hacer sin ti Sin ti, sin ti Oye, agua a la villa Agua a la villa Agua a la villa Venga, vamos por otra Venga, vamos por otra ¡Gracias! 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 Gracias.